Bueno chicos, en vista que queremos reducir el tiempo de las reviews, vamos a estar hablando sobre Montiel, una carta que ya lo he podido probar en diferentes posiciones, como central, como lateral y como medio centro. Yo sé que el cambio de posición que tiene a medio centro no existe, pero aún así hemos podido utilizarlo en las tácticas personalizadas. Vamos a estar viendo qué tan bien, qué tan mal jala, si vale la pena y cómo quedaría en caso de que el Sevilla salga campeón, chicos. Ojo, quiero decirles de que esta carta no hay posibilidad de que suba más uno, si empatan solamente va a contar quién sale campeón. Así que ya desde ese punto o tienen un más dos o no tienen nada. Así que dicho esto chicos, vamos a estar revisando lo mejor, lo peor. Ya saben que hemos estado probando esta carta en directo como siempre en Plataforma Morada y antes de empezar como siempre, un mensaje de nuestro sponsor. FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas. Es rápido, fácil y sencillo. Simplemente entra a fifacoin.com, selecciona las monedas que quieres obtener y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento. Fifacoin.com es tu mejor opción. Bien chicos, tenemos a este Montiel, jugador de 1,75m. La verdad es que la 5 de pierna mala lo he sentido bastante, pero bastante bien. Y en 4 partidos ha marcado un gol y una asistencia. Ya de por sí tengan en cuenta la talla porque como pueden ver, acá está como central, puede ser lateral derecho o lateral izquierdo. Pero si nos fijamos bien, ese 1,75m a día de hoy yo creo que va a ser muy pero muy bajo en talla. Yo sé que en el principio se puede utilizar centrales tipo Iván Córdoba, centrales que no son muy altos, que pueden tener características defensivas bastante buenas. Pero creo que a esas alturas, ante la cantidad de centrales top que tenemos y que aparte de ser altos tienen buena presencia física, creo que este Montiel sí quedaría un poco más para ser lateral que para ser central. Aparte tengan en cuenta el elevado elevado chicos, razón por la cual no recomiendo muchísimo utilizarlo de central. Y ya de eso vamos a hablar a continuación porque lo hemos probado en diferentes posiciones. Y creo que al final pues van a poder darse cuenta en donde más les conviene utilizarlo si es que se van a hacer este SBC. También decirles que es un SBC bastante económico chicos, sale en torno a las 60.000, 70.000 monedas. En muchos de los casos va a ser gratis. Así que con los atributos chicos, ritmo de 91, muy buen ritmo la verdad. Me ha gustado, bueno, lo típico para un lateral, para un central llega todo. Así que tengan en cuenta eso si es que pues están buscando a un jugador rápido como defensivo. Tiros, tiene solamente fuerza de tiro, no tiene más. Bueno, también buenos desmarques, en eso me ha gustado. En pases, muy buena salida. Esto les va a asegurar chicos, si es que lo van a utilizar como un jugador del medio campo, poder tener un muy buen toque. Cuando te quieras abrir juego va a estar bastante bien. Bien, eso sí, le hace falta un poco más de visión y le hace falta un poco más de efecto. Sobre todo si es que quieres inventarle ahí algún tiro con el E2. Y en regate chicos, bastante bien para ser central o lateral. Para ser un jugador defensivo creo que el 87 de regate está bien. Sobre todo teniendo buena la agilidad. Le hace falta mejorar el regate y el balance. Así que en ese aspecto pues no mucho. Y luego en defensa chicos, tenemos interacciones de 87. Buena percepción defensiva. Defensivamente lo que se puede esperar de un lateral está bien. Para ser central son estadísticas regulares. A día de hoy, para los tops que tenemos. Y en físico, si destaca por la energía. No tiene tanta fuerza, pero sí tiene muy buena agresividad. Luego en rasgos no tenemos nada. Así que chicos, vamos con el recuento de imágenes y darle opinión final. Bien chicos, decirles la verdad es que este Montiel me ha gustado como lateral izquierdo. Creo que es la posición donde mejor se la acomoda. Ya que como lateral derecho tenemos a Navas y a Molina. Serían pues innecesario. Y si alguno de ustedes me pregunta si es mejor que a Valde como lateral izquierdo. Pues actualmente no lo es. Yo igual prefiero un jugador con 4 skills. En caso de que Montiel llegue a recibir el atre y tampoco lo usaría por encima de Valde. Pero creo que como un MC revulsivo también tiene unas muy buenas chances. Debido a que tiene 5 de pierna mala. Y además pues tiene unas estadísticas de ritmo. Que lo pueden hacer por el medio un jugador bastante veloz. Es un SBC que yo solamente recomendaría si le tienen fe a la Alchevilla. Porque esta carta en caso de no gradear. Pues prácticamente sería un descarte. Por más pierna mala que tenga. Por más que su rendimiento in-game sea bastante parejo diría yo. No es una carta top. No creo que sea tampoco top en ninguna posición. Ni como lateral derecho, ni como lateral izquierdo, ni como MCD. Y ya saben que por banda derecha. Yo personalmente prefiero Navas. Justamente lo he estado probando como banda derecha, banda izquierda. Pero creo que todavía está por detrás de los jugadores españoles que tengo. Que son Navas y Valde. Por lo demás chicos. Un lateral con alma de ataque y defensa. Creo que al final pues el ataque que tiene es muy equilibrado. Y la defensa que tiene también. Aunque cuando lo he puesto de central. La verdad es que ha estado un poco descompensado. Debido a que sube bastante, deja muchos espacios. Y no cubre tanto porque no tiene un body type muy ancho. Si eso le sumas que tampoco es un jugador muy alto. Pues definitivamente que no lo recomendaría en esa posición. Aún así creo que es un SBC esquipeable. No voy a considerar a este como una obligación. Incluso si tienes una liga Santander. Ya saben que la única forma de que este jugador entre. Es de que no tengas laterales de nivel. Que creo que a estas alturas pues la mayoría los tiene. Y si es que no se cogió Navas. Si no te ha sido probable. Pues definitivamente este Montiel puede ser una buena opción. Pero ni aún así con el André chicos. Va a estar siquiera cercano a lo que es un Camp de Villa World Cup. Así que ya más o menos se pueden hacer una idea. De lo bien que va este Montiel. Igual lo voy a decir que para calidad precio. Me parece una buena carta. Así que chicos hasta aquí la review.